Luis Daniel Mejía Veras está siendo acusado de agredir a su pareja Wanda Martínez en el sector Santa Ana de esta ciudad, por lo que fue detenido por miembros de la Policía Nacional. Al ser cuestionado ofreció una versión diferente a la acusación que pesa en su contra. Yo estaba en un negocio con unos paros míos cuando llego a la casa, prende bombillo, ella me dice no lo prenda y entonces saigo para el patio, a bañarme, entonces yo lo puse en que me caí en el toro, los hijos de Wanda Martínez y mi celular y mi cartera hasta allá. ¿Y ese cuchillo quién era? No, yo no lo encontré en el cuchillo. ¿De qué era ese cuchillo entonces? No sé, usted me encontró en el cuchillo. ¿Y esos acuños que tú tienes? ¿Quiénes te hicieron eso? Los hijos de Wanda Martínez. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.